Vamos a continuar hablando de la siguiente noticia, porque dice Teresa Fraser que los jueces pueden inaplicar las leyes que crean contraídas al derecho comunitario. Atención que esto es muy importante, ya lo hablamos ayer y podría de alguna vez no aplicar la amnistía. Tenemos al otro lado de Escaia, David Ortega. Buenas noches, don David, ¿cómo está usted? Don Jesús, muy buenas noches, encantado de estar con vosotros. David, en muchas ocasiones siempre hemos hablado de estos temas, parecía que no iba a pasar, pero ya tenemos aquí el golpe constitucional, la destrucción del Estado de Derecho, una ley que raja en canal la igualdad entre los españoles, pero ¿los jueces podrían aplicar o dejar de aplicar una ley que estuviera en contra del derecho comunitario, como puede ser el caso de esta ley? Yo creo que hay que esperar a ver cómo evoluciona Jesús, la ley. La ley yo me la he leído, la he estudiado, bueno, la proposición, técnicamente la proposición de ley, y desde luego para mí no tiene un pase, no tiene un pase jurídico. Vamos a ver, esto es lo que ha entrado, vamos a ver qué es lo que sale. Evidentemente, yo creo que como principio los jueces tienen que aplicar las leyes, y si es manifiestamente contraria, posiblemente, no sé si sucederá, pero posiblemente lo más lógico es que se plantee una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sé que en otros países de la Unión no sé si se hace, pero yo creo que posiblemente en España mi postura sería escuchar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que probablemente dé la razón a la mayoría de juristas de este país que estamos en contra, evidentemente, de esta proposición de ley que es un disparate jurídico, sin lugar a dudas. O sea, que crees que si el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea descalvargaría esta locura, descalvargaría a Sánchez de su caballo y pondría en cuestión su legislatura, porque lógicamente si no hay amnistía, yo creo que Junts no le va a mantener en el poder, ¿no? Vamos a ver, yo creo que hay que seguir confiando en el Estado de Derecho. Yo creo que este es un gran país, tenemos instituciones sólidas y los jueces hay que apoyarles porque están haciendo una labor espectacular, espectacular el Poder Judicial español. Yo no sé si habéis visto entera la sesión de vistidura, pero esta tarde noche ha pasado un detalle que a mí me ha resultado muy curioso. Muy curioso eso de las nueve y cuarto de la noche, cuando Gabriel Rufián ha hecho un ataque directo y claro al Poder Judicial y ha hablado en el Parlamento español, nada más y nada menos, de guerra sucia de los jueces y además ha dado el nombre y el apellido atacando directamente a un juez. Y lo más curioso es que Pedro Sánchez, que yo ingenuamente, aquí lo reconozco, esperaba que como todo presidente de gobierno democrático defendiera Poder Judicial, se ha callado. Y Cuca Gamarra ha estado muy inteligente, ha estado muy rápida y muy hábil y ha pedido intervenir y ha feado al presidente del gobierno que en el Parlamento español se ataque al Poder Judicial, se dé el nombre expreso de un juez como guerra sucia judicial y que el presidente del gobierno, bueno, o el futuro presidente del gobierno mañana, haya callado. No solo con los jueces, sino que en su segunda intervención, yo no sé si lo habéis visto, Gabriel Rufián ha atacado a la policía, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, expresamente. Y nuevamente el presidente del gobierno ha guardado silencio. Me parece unos detalles que dejan a Pedro Sánchez en muy mal lugar si el presidente del gobierno no defiende a las instituciones del Estado, que por cierto el artículo 27 de la Constitución es una obligación del presidente del gobierno defender al Estado y al Poder Judicial y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ante un ataque impresentable como el del diputado Rufián. Bueno, don David, quiero hacerle una pregunta bastante comprometida. Si usted quiere contestar, contesta y si no, no, no hay ningún problema. ¿Qué opina que el presidente del Tribunal Constitucional, junto al abogado de Puigdemont, el señor Boyer, hayan redactado la ley de amnistía? Hasta el punto que en la página 9 dirijan directamente que es constitucional. Bueno, querido Jesús, que nos conocemos desde hace muchos años, este dato está seguro de él. Bueno, según publicó Libertad Digital, había participado en la redacción de la proposición de ley. Bueno, supongamos que esto es verdad, que lo haga publicar Libertad Digital. Vamos a ver, ya sabéis cómo soy yo con estas cosas, hay que ser muy serio y muy riguroso. Si fuera esto así, es que no me lo creo, o sea, es que estaríamos entonces en una situación realmente inaceptable. Sobre todo cuando el Tribunal Constitucional es poder corrector, el Tribunal Constitucional y su presidente, por supuesto, es poder corrector de los excesos del poder legislativo. Entonces, es que no me quiero plantear esa situación, querido Jesús Ángel, porque sería, pues no sé. Sería una aberración directamente, ¿no? Es que no me lo quisiera creer porque si no es que estamos en un estadio realmente alucinante, alucinante. Yo estoy sinceramente preocupado, pero creo que hay que mandar un mensaje, fíjate Jesús, de confianza en las instituciones españolas, en las instituciones europeas. Queda mucho camino. Bueno, esto acaba de empezar. La situación no es buena, evidentemente, la situación no es buena, pero la democracia española y el pueblo español yo creo que es más fuerte de lo que se piensa. Y yo creo que el propio Pedro Sánchez está sorprendido y posiblemente no se esperaba en la reacción tan ánime de prácticamente todos los juristas de este país. Porque han salido notarios, jueces, fiscales, inspectores de Hacienda, interventores del Estado, profesores de Derecho. Y ha habido una respuesta muy unánime. Y vamos a defender el Estado de Derecho por una cuestión de principios. Por una cuestión de principios. Y yo, claro, yo tengo que seguir enseñando a mis alumnos el Estado de Derecho. Porque soy catedrático de Derecho Constitucional y hay que seguir enseñando el Estado de Derecho. Y hace usted muy bien, hace usted muy bien. Porque, sobre todo, que no se le olvide lo que es un Estado de Derecho a sus alumnos. Porque hay algunos que quieren romperlo. Claro, y sobre todo, que el Estado de Derecho no se entiende sin el Estado Democrático. Y el Estado Democrático no se entiende sin el Estado de Derecho. Y esto es clave y fundamental. Y por eso yo estoy totalmente en contra de la amnistía. Porque, fíjate, una cosa que no se ha planteado Jesús, y yo creo que esto es muy interesante. Yo creo que te va a interesar. ¿Qué sucedería si el año que viene, en el 2024, se vuelva a plantear la Declaración Unilateral de Independencia? O vuelvan a plantear el referéndum. O el Parlamento catalán se vuelva a pronunciar en la misma línea. ¿Qué le diríamos a los jueces y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que con esta ley les hemos dejado en la calle? Claro, es que este es un tema muy serio y que a mí me preocupa mucho. Porque, claro, esta ley siente un precedente muy peligroso. Porque está dejando a todo el Poder Judicial, a todas las cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a todas las leyes del 2017 en la calle, en un agujero negro. Y si el año que viene vuelve a pasar lo mismo, ¿qué fuerza van a tener el Poder Judicial y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Les ponen en un brete realmente increíble. Y yo creo que aquí el nacionalismo, como siempre, ha colado un gol al Partido Socialista y a la democracia española, pero un gol de cuidado. ¿Un gol de cuidado? ¿Por qué? ¿Cómo están ahora los jueces en España? ¿Cómo están ahora los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado? Pues como cangancho en el magro directamente se quedaría. Como los ha dejado directamente deslegitimado. Si es que con esta ley hemos dejado deslegitimado al Estado, señor Ortega. Si es que esa es la realidad. Don David Ortega, catedrático de Derecho Constitucional, un placer tenerle como siempre aquí en el Mundo Arrojo, que es su casa. Pues encantado, don Jesús, de colaborar como siempre y hacia adelante, que merece la pena luchar por la democracia española y por el Estado de Derecho. Hacia adelante. Pues vamos todos a la misma dirección. Un abrazo y cuídese. Un abrazo grande. Gracias. Un abrazo grande. Un abrazo grande.